Desde hace unos días, Lilia Felizola está feliz. Se levanta contenta bien temprano a tomarse un tinto. La satisfacción se le nota, y cómo no, si es una de las beneficiarias del programa Casa Digna, Vida Digna, el cual busca mejorar las condiciones de las viviendas de más de 600 familias de Valledupar. Ella recibió mejoras en el piso de las habitaciones, sala y cocina, en chape, en pañote con estuco y pintura en esos mismos lugares. Por su parte, el mandatario de los vallenatos manifestó su compromiso de seguir trabajando para que estas ayudas lleguen a las personas que lo necesitan, indicando que sabía del sueño de muchos hogares de tener sus casas en condiciones dignas, porque esto mejora su calidad de vida. Llevamos 17 años esperando esta obra para mejora de vivienda aquí en la ciudad de Valledupar. Gracias a Dios, por medio del señor alcalde, el medio Castro se pudo desarrollar este proyecto mire mi casa cómo está hermosa. Y a mis hijos no se quieren sentar en mis latillos, sino en el piso. Muchas gracias, señor medio Castro, y gracias a Dios primero que todo. Sol Rodríguez es otra de las favorecidas de Casa Digna, Vida Digna. Ella recibió mejoras en su patio, lavadero, piso, pintura y en chape de una habitación y terraza. Cabe destacar que Casa Digna, Vida Digna es un convenio entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FINDETER y el municipio a través de FONBI Social, que mediante mejoras locativas busca dar calidad de vida de las familias. Este programa inicialmente se desarrolla en los barrios Ciudadela 450 años, Nuevo Milenio, Mayales Aeropuerto del Páramo y Bello Horizonte. Feliz, no tengo más palabras que decir, sino gratitud, felicidad de ver mi casa así arreglada. Y quedo muda. Miren mi cocina, que era el sueño de ver mi cocina así arreglada. Y aquí la tengo. Gracias, FONBI Social y medio Castro, por esto. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Esto nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.